Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta Bueno y un avión con pasajeros de Copa Airlines que tenía minutos de haber despegado el aeropuerto internacional Aurora hacia México tuvo que retornar y aterrizar de emergencia por falta de combustible Mientras los guatemaltecos observaban en los alrededores del aeropuerto internacional Aurora el despegue del avión en que viajaban sus familiares A la una y media de la tarde se sorprendieron al ver en la pista movimiento de motobombas de los cuerpos de socorro Luego la Dirección General de Aeronáutica Civil daba a conocer que un avión que había despegado hacia pocos minutos como destino a México aterrizaría de emergencia tras sufrir un derrame de turbosina combustible que utiliza los aviones para el impulso de las turbinas El avión de Copa Airlines aterrizó sin ningún conveniente Sin embargo los pasajeros quedaron alarmados tras el regreso y el aterrizo de emergencia La Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió durante una hora las acciones en el aeropuerto La Aurora mientras revisaban la pista tras la emergencia de este avión Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Marvin Pérez Vamos a continuar hablando del aeropuerto El director de Aeronáutica Civil explica cuáles son los cambios en el proceso de seguridad a los pasajeros del aeropuerto internacional Aurora y hace el llamado para las personas próximas a viajar que estén tres horas antes de que despegue su vuelo El aeropuerto internacional Aurora cambió su sistema de seguridad para el ingreso de los pasajeros Este nuevo sistema es un modelo de ordenamiento aeropuertuario el cual cumple con todos los requisitos nacionales de seguridad aseguró el director de Aeronáutica Civil No solo son una mejora a la seguridad sino son una... generar la eficiencia y eficacia de los servicios aeropuertuarios Los cambios han ocasionado largas filas El director de Aeronáutica atribuye las filas al acomodamiento del cambio y a la impuntualidad de los pasajeros El proceso de adaptación dura un tiempo porque la resistencia no es del pasajero porque el pasajero la tiene que cumplir porque la tiene que cumplir pero nosotros las mismas instituciones que estamos dentro del aeropuerto a veces nos resistimos un poco al cambio El pasajero llega al counter se presenta tres horas antes del vuelo luego chequea y factura su equipaje recibe su boarding pass y se dirige a la sala de chequeo de rayos X y migración chequea rayos X chequea migración y luego sale a las salas de espera a esperar a abordar su vuelo si es muy tardado le llevará 45 minutos pero si usted llega una hora antes de abordar su vuelo muy probable que usted pierda su vuelo Aeronáutica civil y migración aún implementarán otros cambios para mejorar el tiempo de abordaje y la seguridad Por una, Guatemala en paz, Slim Elgarejo y Luis Saché Cambiamos el tema, el presidente electo Donald Trump declaró que el gobierno debería cancelar sus contratos para la fabricación de los aviones presidenciales dando indicios de que está dispuesto a empezar a tomar decisiones seis semanas antes de su juramentación El costo de los dos Boeing 747 está totalmente fuera de control dijo Trump a los reporteros en el lobby del rascacielos que lleva su nombre en Nueva York El gobierno tiene contratos con Boeing por miles de millones de dólares para construir dos o más aviones que empezarían a ser usados en el 2024 Ello implica que Trump no viajaría en esos nuevos modelos a menos que se le postule a la reelección y la gane Pero la Fuerza Aérea ha pedido que se terminen antes afirmando que el mantenimiento de las naves actuales es demasiado costoso Trump usa su propio avión, un Boeing 757 pero como presidente tendrá que viajar en el avión de la Fuerza Aérea que tiene dispositivos especiales de seguridad y telecomunicaciones Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Nueva pausa, volvemos Crecieron este año las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos Vamos a tenerle los números y la información cuando regresemos